Soñar Soñar de tomar y desayar como en la cocina las rutas los sabios los sueños pasaban en bicicleta rodeados de borboletas de chastis los sueños que llaman los no sonrisos que gritos de compromisos en fin Soñar de tomar de tomar por las otras de tomar entre violeta de azúcar y soñar de tomar rola como la marina con el pecho con una luz y soñar de tomar y soñar de tomar y soñar de tomar y soñar y soñar y soñar con una luz y soñar y soñar con una luz y soñar y soñar y soñar y soñar sin y soñar y soñar y soñar de tomar y soñar con una luz Un soñón, escuchábamos un sorrisón, y el hito se compromisó en el fin. Un soñón, escuchábamos un sorrisón, un soñón, escuchábamos un sorrisón,